Información de último momento, hay alerta en todo el mundo por el conflicto en Corea. El Norte anunció que oficialmente entró en estado de guerra contra el Sur. Corea del Norte intensificó el movimiento de tropas y alistó misiles para su lanzamiento cerca de la frontera. El régimen comunista asegura que es una respuesta a la amenaza militar que el Sur inició a principios de este mes junto a su principal aliado, Estados Unidos. Desde la Casa Blanca ratificaron su respaldo total al Sur y ordenaron que las bases militares desplegadas en la zona estén en alerta máxima. Por su parte el líder norcoreano ordenó que sus misiles estén listos para atacar en cualquier momento. Y dijo que llegó la hora de ajustar cuentas, la posibilidad de una guerra abierta pone en peligro a todo el planeta ya que ambas potencias tienen acceso a armamento nuclear.